Aviones de combate rusos han sobrevolado de cerca buques de guerra franceses y holandeses. OTAN Aviones de combate rusos han sobrevolado de forma insegura buques de guerra franceses y holandeses en el mar Báltico. Dos cazas rusos sobrevolaron los buques de guerra franceses y holandeses en el mar Báltico. Así lo informaron los representantes de la Alianza del Atlántico Norte. La OTAN dijo que el sobrevuelo fue poco presional e inseguro. Curiosamente, el viaje de ida y vuelta tuvo lugar el 17 de noviembre. En el mar Báltico había dos fragatas. El HNLMS Trump, buque insignia del grupo marítimo permanente de la OTAN, y el FS Chevalier Paul, un barco de la marina francesa. Dos cazas rusos se acercaron a ellos. Según la OTAN, los pilotos rusos no respondieron a las constantes peticiones de los buques de guerra. Continuaron el sobrevuelo, lo que permitió a la Alianza del Atlántico Norte calificarlo de inseguro y poco presional. Los aviones operaban en una zona utilizada para ejercicios de defensa aérea de la Alianza. La OTAN no especificó que aviones sobrevolaban la zona. Mientras tanto, anteriormente, en febrero de 2022, el mando de las fuerzas navales francesas informó sobre la interceptación de varios aviones de las fuerzas aéreas y espaciales rusas, que seguían al portaaviones Charles de Gaulle en el Mediterráneo Oriental. La OTAN está ahora muy preocupada por esos vuelos rusos en medio de una escalada del conflicto en Ucrania. El almirante Pierre Wandieu, jefe del Estado Mayor de la Armada Francesa, declaró en agosto de 2022 en una audiencia parlamentaria con la Comisión de Defensa Francesa que los sistemas de armas de los aviones rusos en esos vuelos están en condiciones de funcionar. En ese momento el almirante declaró que tales acciones convierten el espacio marítimo en un campo para demostrar la fuerza del ejército ruso. La Fuerza Aérea Rusa recibió un lote de aviones U-30 SM-2 y Yak-130 y recibirá otro a finales de año. Rusia recibe un lote de aviones U-30 SM-2 y Yak-130. El Ministerio de Defensa Ruso ha recibido aviones de combate U-30 SM-2 y aviones de entrenamiento de combate Yak-130, según el sitio web del gobierno ruso. La planta de aviación de Irkutsk de la Corporación Unida de Aeronaves, U, A, C, parte de la corporación estatal Rostec, ha fabricado y entregado al Ministerio de Defensa Ruso nuevos cazas U-30 SM-2 y aviones de entrenamiento de combate Yak-130, dice el comunicado. Otro lote de máquinas está en producción y se entregará al cliente a finales de año, dijo el director ejecutivo de la Corporación Unida de Aeronaves, Yuri Esliusar. Ante los retos actuales, el sector se solidariza con el Ministerio de Defensa. El Consejo de Coordinación, dependiente del gobierno, supervisa la provisión de las necesidades de equipamiento de las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de los plazos de entrega, añadió el ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov. Los cazas U-30 SM-2 son una evolución de la familia de aviones U-30 en servicio en la Fuerza Aérea y la Armada de Rusia. Las nuevas máquinas han sido mejoradas con un complejo equipo de aviónica a bordo. También se han aumentado las capacidades de combate del avión, Se ha ampliado el alcance de la detección e identificación de objetivos aéreos, y se han añadido al armamento nuevas armas de alta precisión para atacar objetivos aéreos, terrestres y navales a una distancia de varios cientos de kilómetros. El avión de entrenamiento de combate Yak-130 está diseñado para la formación básica y avanzada de pilotos de aviones de combate modernos y avanzados, incluidos los cazas supermaniobrables de las generaciones 4, más, más, y 5. Un cazabombardero ruso Su-34 lanza una bomba de vacío contra soldados ucranianos. Los soldados de la 10ª Brigada de Asalto a la Montaña y de la 10ª 18ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atacarla en dos ocasiones, pero fueron derrotados. Debido a las restricciones de edad, no podemos publicar el vídeo en su totalidad, pero publicamos la parte culminante del mismo. Los cazabombarderos rusos Su-34 lanzan una UDAT-500, bomba aérea de detonación volumétrica, sobre los atacantes que intentan cubrirse en el cinturón forestal. Estas formidables municiones también se denominan municiones de vacío o termobáricas. El principio de su acción es similar al de los proyectiles Soltepec de los lanzallamas 2, solo que son mucho más potentes. Después de la detonación primaria de UDAT-500 en el radio determinado, se forma la nube de gas que en un momento se enciende por la detonación secundaria. La nube se expande, creando una onda de choque y quemando el oxígeno en un volumen determinado. Estas bombas son eficaces para destruir al personal enemigo refugiado en edificios, barrancos, trincheras y bosques. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.